Vamos a empezar a hacer funciones de box ahí en el gimnasio de mi hijo Julio. Es un lugar chiquito, ¿no? Para 300 personas, 400 personas. Es para ir recaudando talento, para ir viendo cómo van progresando los jóvenes talentos. Y después de ahí, ya que tengan unas 3, 4 peleas y se vea la capacidad, se vea que el muchacho tiene futuro, vamos a pasarlo a un lugar mucho más grande. Se ha comentado, bueno, te ha puesto trabas ahí en Las Vegas, en Nevada, para el posible combate de exhibición contra la mano de piedra. ¿Se va a hacer? ¿No se va a hacer? ¿Cómo van las cosas? ¿Y cuántos rounds? ¿Tú estás preparado? Porque la mano de piedra está... el veterano está duro. Sí, mira, para mí sería un honor subirme, aunque sea una pelea de exhibición con Roberto Durán, por ese gran boxeador que ha sido. Sí, supuestamente habían negado el permiso, pero era para que nos hiciéramos los exámenes. Y nos van a hacer los exámenes y creo que la pelea es el 23 de julio en Las Vegas, Nevada. ¿Estás listo para aguantarle bien? Pues que esté listo él, güey. Oye, lo de tu hijo, ¿tú le ves condiciones para que se vuelva a recuperarse? Porque ya estaba atravesando por múltiples problemas, vamos a ponerle así. Y ahora con Freddy Roach, ¿tú crees que puede llegar al número uno? Mira, yo creo que Julio, mi hijo, dio el primer paso, que es lo más importante, volver con Freddy Roach, que para mí es uno de los mejores entrenadores que hay en el mundo. Es un entrenador que le puede sacar todo ese potencial que tiene Julio, mi hijo. Siempre le he dicho, ¿no?, que Julio, cuando él se prepara a conciencia, si él se cuida y se prepara, él va a ser campeón del mundo otra vez. ¡Gracias!